Reynaldo, la distribuidora que ya está confiando Cuando yo era niño, siempre me ponía pantalón corto Jugaba metas y era el mejor bailador de trombo Cuando yo era niño, hermano, iba en patineta, volaba petacas Jugaba yo-yo y fui el mejor atleta del barrio Ahora que soy grande, ya no juego yo-yo, no juego nieta No juego trombo, ni uso más pantalones cortos Ahora que soy grande, hermano, las cosas cambiaron Pero recuerdo con gran alegría la de ya niñas que tuve en el barrio A Lizzie la conocí, que es el amor de mi vida Tengo madre, tengo amigos y se los voy a decir Siempre tuve lo que quise, niño y grande, soy feliz Cuando era niño, niño, niño Cuando era niño, ay niño, 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 niño Cuando era niño, niño, niño Ay, me acuerdo de aquella era cuando iba chiquito pa' la escuela Cuando era niño, niño, niño Me regalaban una chupeta Y me iba yo en mi patineta La, 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 la... Cuando era niño, niño, niño Me acuerdo cuando llegaba a mi casa con la camisa ropa Cuando era niño, niño, niño Allá viene ese muchacho del carrizo Al que estaba jugando pelota Fue la niño, niño, niño Y la negra me decía Muchacho el diablo me vas a volver loca